Ey, en la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presuma Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunes Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me cuento bonito Ey, ey, tú no eres bebesito, tú eres bebesoto Fricky Tona, 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 Tona Tú eres bebesoto Fricky Tona, 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 Tona Tú eres bebesoto Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres que hago un bebé, te traigo la flambea Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil, escucha de rebelde Y ahora quiere perreo, toda la noche en la pared En sesión no se bebe Y ahora quiere perreo, toda la noche en la pared Perreo, 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 perreo No es Cristo en la corea Los diamantes, vision con la combi nueva Y me sube la nota cuando la canción suena Te estuve buscando, pero no te encontré Necesito tu número, que alguien me lo dé Es que quiero enseñarte un par de cosas que sé Dame tu location pa' caer de una vez Más plata, más gato Más ropa, más pasto Más marca, más trato Nuevo de un contrato Que no lo reparto En pedazos exactos No se me hunde el barco Tráfico y no soy narco Tengo a los míos hablando italiano De lunes a viernes solo comen pasta Tengo a mi gente diciéndome basta Modo Shinobili no es roca nata Que se joda el sistema de gata Fuerza se gana y el gusto se gata Estábamos abajo y ahora estoy en alta Si no se corre en el duco la plata Me voy a poner más borracho que nunca Me fui pa' Shibenshi me gaste la funda Le escribo una barra a mi abuela difunta Ángeles me lloran mientras que me apuntan No se estoy bloqueando que cambien de ruta Le dio su cara mi cuerpo disfruta Entro al estudio con calma absoluta Los míos la escuchan dicen que hijo de puta Y que ni vas a ver que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales de mi mente no sale Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turito Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turito En una pared Tu nombre junto al mío Ahora pienso y digo Si ya no hay más motivo Y las canciones que te hago son pa' que te pienso Si tuviera dimensiones de amor sería inmenso Te amo desde que empezamos, se da el comienzo No es que sea tóxico, soy un poquito intenso Somos un clásico como la cuarenta y kendo Vos sos mi inspiración, sos lo más puro que tengo Vos sos los recuerdos en los renglones de lo que estoy escribiendo Y te estoy diciendo Ahora voté ese mes Si esto se contó sigue El que quiera con vos Que se fuiste lo botines Que yo no te escribo rimas Yo te escribo lo que en mi corazón pide UCF mami Es que no pasa cabida porque ya es una coqueta Quieres que le meta la combi completa 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 El que tú quieres que José Ataquito Pereira Si los vuestros se mueren este punto de luna jueves Yo sé que ese Uri llueve cuando en la cama ya se mueve Te llevo de los de la mansión mami como Carlos T Esto no hay contra el strike pero te entro como una bala Yo el culo le doy durillo como el negro al impala No temas de las quemas que yo sé que sos mala Si hay mucho muero en el aire es porque estoy quemando chala perchance Si no mueve ese Uri yo me siento rico Si no mueve ese Uri Uri fu Uri, 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 uri. LG, mami, lo que te espera es la tonga. Papi, dame dura hasta que te pida la bomba. Bomba, 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 bomba. Papi, dame dura, papi, dame dura. Dura, 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 dura. Papi, dame dura. Tú me lo bailas a ritmo que te lo ponga. Papito, ¿cómo quieres que me ponga? Distro mojao, 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 distro mojao. Tengo una gata que es una coqueta y pico. Me muevo en seguro y yo me siento rico. Ea, gritan cuando llego a la discoteca. Los pibes cocinando la manteca. Las guachas están contándome la teca. Ea, ea, gritan cuando llego a la discoteca. Los pibes cocinando la manteca. La guachas están contándome la teca. Ea, la red ya es bien alta, los autos alpicio. Si llegamos al baile, nos pido permiso. Vos siempre nervioso y yo re tranquilo. Tomando las graves me siento al dieguito. Y la acción va a sonar a coste. El anexico resorte. Y toda mi bandurritas rima con los cortes. Que el transa se recope. Que no está con la prote. Quiero tomarme algo encima de ese escote. Y entonces, ea, gritan cuando llego a la discoteca. Los pibes cocinando la manteca. Las guachas están contándome la teca. Ea, ea. Son las horas todos ritmos. Solo cuando suena el no va. Me escuchan tiki tiki y también un par de zorra. A todos estos cachorros ya les llegó la hora. Mi banda está activando arriba de un mora. Unos padres que lloran. Unas puras que enamoran. Y la cumbia 420 que te hace muevar la cola. Y vos dale. Me dices dale. Turro hasta abajo mandale. Vos sos mi preferido. Yo no compro con chacales. Ceteas y los terroristas. Son todos de manuales. De manuales. Y vos dale. Me dices dale. Turro hasta abajo mandale. Ahí estaba todo ritmo junto a DJ Alex. La gata se está suelta. Y esta noche todo vale. Todo vale. Y de Florencio Varela. Es el no va. Esearme suena. Quiero un hal minor. Hue. Hue. Hueva. 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 Y las bibitas me llaman. Tamo chelo. Hagamos chelo. Y a todo ritmo. Sabelos. Ay. Ay, 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 ay. Arranqué con un tiki y ahora haciéndote K Lo tuyo es a nata, a vos te falta Sheka Mi banda a todo ritmo corte Karateka No me cago en tu cara, no paso la ceja Pinto un mechino, es que el otro recorriendo el río va La guacha mueve el culo porque son las lovas Acá yo ando con loba, no compro con soga Por donde a mis más balas, vos venís y te robas Los pibes en la esquina tienen rojo en la suki Algunos comen tales, como en el calotuti Estamos re del año y zarpado de chelo Arriba de un trucho, lo bueno con lo bueno Se sube al trucho, me pide que la llegue a colar Voy para el cruce en el ámbito, solo para forrar Para, 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 Tao, de todo dice así Porque esta guanaca se prepara para ver la gacha Siento el pavo y el olor a plata Que me sale de la champer cama Fua mi amor Me gusta como combina tu rimera con tu pantalón Yo tan vándalo Que escándalo Vámonos Vámonos Que escándalo Vámonos Es que tengo una diablona y una angélica Cuando llego todas las actas se ponen histéricas Yo tan vás al rojo porque sé que repica Tengo un truchito le cambiamos la estética De la cande haciendo macán Ando a su lado por catana Rompimos todos los parties de la noche a la mañana Que ya pasó el año pero tengo el vestido Ranchando en la esquina conjunto esportivo Dale amor a otro y le mete yo Te molivo Dice que ande ganando pero siempre es mentirón Y ella quiero que quita gata no hay donas Siempre fuma y toma Después de la gira no va a morir al morbión El menor morrocho a la cheta la detonan El busco mi hermano y un par de masonas Te acataste No me digas que tu rita pones el picha y recataste Estabamos saca la mano loquita a nadie que la recataste Aunque te vayamos al fin bajo pero si le metemos a la gente Yo soy Cepri mami Fue a mi amor Me gusta como combina tu remera con tus pantalón Yo tan vándalo Que escándalo Vámonos Un perreo hasta el piso como pa'l tiempo de Calderón Un perreo hasta el piso como pa'l tiempo de Calderón Vámonos Que escándalo Yo tan vándalo Me gusta como combina tu remera con tus pantalón Fue a mi amor 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 Cuando esta menina llega, general quiere saber quién es Que se llama atención de mujer Y cuando ve el Guga, pasa lo pesado Ella juega a calcilla en un camara Ella juega a calcilla en un camara Ella juega a calcilla en un camara Estaba gustosa demasiado y el bonde no resistió Cuando vi el Guga, pasa lo que hace así Estaba gustosa demasiado y el bonde no resistió Cuando vi el Guga, pasa lo que hace así El bonde pasa solo de nave y el no resistió Cuando vi el Guga, pasa lo que hace así Cuando vi el Guga, pasa lo que hace así Ella juega a calcilla en un camara Ella juega a calcilla en un camara Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión Si tú no puedes conmigo, mala mía Que si vengo pesadita, que si ya tengo detita Si me tiré con tu gato, mala mía Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón Si no entiendes lo que digo, mala mía Santa Rosa, vaya amor, mi niña de corazón Si no aguantas calentón, mala mía La mala barita, soy una tenista Estoy cachando juntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mita Una puta atómica, soy una terrorista Cuando sirve un visto, lo dejo desde la pista Ya dije que no, cabrón, no me incita Están en la fila, pero no están en la lista Dale vista, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell Todo el mundo cree que del dorado soy la chel Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel Perdí en el garazo y yo pa' y pa' y la muñeca La braza, todo model de Mattel Si no quiero contigo, no me tires a mi cel A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apel La Jennifer, la Janichon, aquella, la Rachel Una vampireza, soy una sanguinaria Carmina, la destiria, soy inmune a tu plegaria Yo soy la principal y tú la secundaria Yo soy la principal de esta secundaria Yo soy la jefa y tú eres la secretaria No estás a nivel pa' ser mi adversaria Mira cómo has visto que hasta mi linda es mentaria A mí no hay vacuna, soy como la malaria Apunto en un estado de psicosis Wow, 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 no estoy fuerte de tu posi No coro contigo negativo, estoy posi Yo solo te busco cuando quiero mi dosis Que si tengo flujo, cabrón Que si vengo toda la presión Si tú no puedes conmigo, mala mía Que si vengo pesadita Que si ya tengo tetita Si me tiré con tu gato, mala mía Que si vengo a tu motor Vengo a verte el malecón Si no entiendes lo que digo, mala mía Suelta rota, vayamos Mi niña, el corazón Si no aguanta calentón, mala mía Dice que no es celosa, pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a siete grados bajo cero Baby, sálvame si no sálvame con celos Ella conmigo caliente como el infierno Pero si quiere, mami, es fría como el invierno Pa' quién le estamos mintiendo Sabemos que estamos sintiendo Y aunque me guste que te pongas celosa Juro que en este mundo mami a ti nadie te compite Hay que ser muy bien que tú eres poderosa Y hace que mi presión suba sin que la ropa te quite Pero te enoja Tiene temperatura bajo como maestro integrado Y yo no sé qué hacer Pa' que le dé calor a mi corazón congelado Dice que no es celosa, pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a siete grados bajo cero Baby, sálvame si no sálvame con celos Sé que no es celosa, pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a siete grados bajo cero Baby, sálvame si no sálvame con celos Mami, estoy tranquilo por ahora Pero, baby, si tú quieres, vamos a toa Conmigo con los porros y la motora Cuando ella se rebata la matadora Salió con tacones alto como un castillo Si sale con sus amigas, baja el agastillo Mucho, mucho flow y mucho brillo Tengo una lluvia de alcohol que te empapa Una nube de humo que te arrebata El hechizo de sus ojos de gata Si te seducen en su cara, te atrapeceo Me hace falta que ha vacilado contigo Y te ha puesto a gato tu amigo La tanto de cambiar, pero no lo consigo Pues mi noticia me voy en tu el ombligo Y yo tan receptivo ¿Quién me tiene manso? Tomando en su mano porque no me alcanzo Atrapa, pasa, gansa y es a todo un paso Eso es por rachazo, pero me caso Por un choconazo de beso y abrazo Nada de compromiso, ese es un reemplazo Una nota loca que yo no rechazo Un fuego en la boca que me quema el paso Un bongabongazo Chiquitito jugó contigo Y te robó el suceso al hechizo Ojito chiquitito te movió el piso Se hizo el bulla y subió el reizo Ojito chiquitito jugó contigo Y te robó el suceso al hechizo Ojito chiquitito te movió el piso Se hizo el bulla y subió el reizo Y te hipnotiza los ojitos de ella Y hace volar a las estrellas Ojito probó que a pecar te llevan Y te hipnotizan los ojitos de ella Y hace volar a las estrellas Ojito probó que a pecar te llevan Dice La jarra está llena de veneno La letra de Fernández un poquitito más de hielo La morocha está loca, lo menea hasta el suelo Quebrando su cintura mientras ella le menea Le meneo, le gusta el sandungueo Ella se pone loca, le gusta mucho el perreo Ella me pide más, más, más bellaqueo Y yo estoy todo loco puesto para el tiroteo No le gustan los feos Le gustan los facheros con los rochos Lo metemos, lo enrolamos y lo prendemos Así que hoy estamos a pleno, a pleno Suavecito le metemos, lo enrolamos y lo prendemos Con la jarra que está llena de veneno La letra de Fernández un poquitito más de hielo La morocha está loca, lo menea hasta el suelo Quebrando su cintura mientras ella le meneo Le meneo, le gusta el sandungueo Ella se pone loca, le gusta mucho el perreo Ella me pide más, más, más bellaqueo Y yo estoy todo loco puesto para el tiroteo Pará, 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 mi cosa Estamos activos, estamos vivos Ya lo quieren todos conmigo Eh, como dijo yo, eh Dice Estamos chelos, tu guacha está re linda Me la llevo para el pelo Los gatos están durmiendo y yo siempre estoy atento Pa' que vean que descanso pero nunca estoy durmiendo Estoy durmiendo porque ella está bacana Lo único que quiere es ya estar en mi cama Que pase lo que pase es que no bajo la frazada Que no se entere nadie porque anda cotizada Cotizada Qué cosa Estoy revolado Estoy revolado Veo tobo rezo perro Repego ese trago Estoy en la mía Porque repego ese trap, 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 otro trago Ya repego ese trap, 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 otro trago Yo pago Tra, trap, 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 otro trago Repego ese trap, 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 otro trago Yo pago Siempre hago un líquido valioso de mi jarra Trago un par de botellas que con una no me alcanzan No te olvides, rolitos, mi flapera ya rebalsa Pegamos seis llaves, estoy en otra galaxia Toma otra de mi trago que no vamos pa' otro lado Lo bailamos bien pegado mami Todo al contado, de conjunto en biletado Estoy drogado por el beat, corte ganado Por el hood, avalado, me quieren en todos lados Así que montala, vientala, usala, agítala Si quiero un trago mueva esta burraca Así que montala, vientala, usala, agítala Si quiero un trago mueva esta burraca Llego y me roba tu chapi Aunque tengo poca moña, al menos no es la de papi Me coche un par de champi, traje droga de capi Y por eso que siempre en el pari Estoy rebolado Veo to borroso, perro repego ese trago Estoy en la mía porque repego ese trago Tra, 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 tra otro trago Ya repego ese tra, 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 tra otro trago Se que leo Ella miró y yo también me saludo Le saludé Desde pequeño yo nunca me animé a hablarle Pero estoy grande para seguir siendo cobarde Y yo sé que te decepcioné Y yo sé que te decepcioné Y yo sé que te decepcioné Quello Supera Tranquilita, mi nena Y déjame al dormir Que no'm the dormir Y no vamos para donde sea Dile al DJ que atague el luce Luce Dile al bobo que no se cruce No, y si él no coopera, tranquita mi nena Y déjamelo a mí, quiero menos dormir y no como para donde sea En busca de caricias muertas y alumnas de esperanzas rotas Me enredé entre sus entrepiernas y así besando su boca Fui culpable sin pensarlo, un trago dulce amargo Solo quiero hablarte claro, tengo que confesarte Anoche me acosté con otra, tu ser tu sentido no se equivoca Siempre me pidas cuando le miento, no te intenciones baby lo siento Anoche me acosté con otra, desperté en otra cama sin ropa Yo soy roba con la noche loca, tu ser tu sentido no se equivoca La cabrón que yo a ti te la pegue, a quien que tú regue Con la que me cocine y pregue, no me cuesta hasta que llegue Y yo con una puta todos los jueves Yeah, otra vez me equivoqué Te juro que me sentí sucio con la bota yo toqué Yo no sé ni por qué, ella fue la que vino donde vi yo no la provoqué Si te quieres y yo lo voy a entender, tienes mil razones para no volver Me da miedo no volverte a ver, creo que me dejo por vivir Yeah, otra vez me equivoqué, te juro que me sentí sucio cuando la bota yo toqué Yo no sé ni por qué, ella fue la que vino donde vi yo no la provoqué Anoche me acosté con otra, desperté en una cama sin ropa Sexo y droga es una noche loca, tu ser tu sentido no se equivoca Anoche me acosté con otra, desperté en otra cama sin ropa Seguro la toda la noche loca, tu ser tu sentido no se equivoca Dice que no me ama, cara me tiene odio Pero la de a mí me responde, todavía no hace conmigo Dice que no hay todavía, le duele si la ignoro Que voy a llevar otra a mi cama, terminando siendo enemigos Dímelo chancho, me mostrando las maneras que me gano un beso No sabemos su tamaño, tiene tu peso Se habla discutimos sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta, lo que estamos comiendo vivo Llegamos que es la última vez, eres la última vez Y lleva 25 en el último mes, este tiene que parar Y de darle replay, es una más temporada que la casa de papá Después de un dinky se pone nasty, yo soy el daddy de Camilaxi Se pone wery, aunque no es sisi, y como Messi me pone bien fácil Pero la música la perdí, por eso volvés a ti Tú misma te pasas, mami, quieres clavar más en mí El día que te conocí, ese día te lo metí Que hicimos un pacto sin ruptura y que no tendrás fiebre Dímelo chancho, me mostrando las maneras que me gano un beso Uh, 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 uh... No sabemos su tamaño, tiene tu peso Oh, 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 uh, uh... Siempre discutimos sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta, lo que estamos comiendo vivo Uh, 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 uh... Aunque a ver que se siente bien, a ver que se siente mal Pero supe que la bucota se suele montar Dice que la última vez que se quiere alejar Pero se contadita se ve y se pide mal Dice que no me llamo que ahora me tiene hoyo Pero la llave me respalde Todo ya lo hace conmigo Acabo de llegar, vengo de Leo y te quiero cerca Vine escuchando un perreo que me traslada Y de ti me acuerdas Aquella noche que partamos Y después los perros negros ya los pechingamos Como nos matamos El amor iba a arrestarnos pero nos escapamos ¿Qué me contás? ¿Qué hubo, baby? Traje un porrito y una botella de guaro ¿Dónde tú estás? Mándame el pin Que hace rato no sube nada en tu estado ¿Qué me contás? ¿Qué hubo, baby? Traje un porrito y una botella de guaro ¿Dónde tú estás? Mándame el pin Que ese rato no te veo por tu lado La noche está pa' guaro y vareta De ese rosadito yo quiero la receta Por ese culito yo gasto mi caleta Lo que tú quieres es candy paleta Y yo, el culo y la teta Y tú, juvenil de puñeta Yo estoy llorando pa' darte ese reto Y por mi culpa se me rompe la dieta Yo, 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 yo Yo, 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 yo Trae un cortito y una botella de guaro ¿Dónde tú estás? En Melvin, que de hace rato no vuelve por el poblado Solo me ha ocurrido cuando tuve mía Y borracho yo te prometía de todo Te le he visto hasta 13 días Pero no vamos a gasolina, no tocamos en la vida Por completo te me rompí en pedazos Me lo abiertero pero no sé caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la nota que rebosó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que tienes dudas Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que tienes dudas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que tienes dudas Esa fila se está barata, no la compro Lo siento en esa moto, ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo te ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una mano de tus ojos Tu herida no me abre la piel pero si los ojos Los tengo ojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que tienes dudas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que tienes Que si tengo flow cabrón Que si meto la presión Si tu no puedes conmigo mala mía Que si vengo pensadita Que si ya tengo tetita Si me tiras con tu hueso mala mía Que si vengo a tu motor Vengo desde el malecón Si no entiendes lo que digo mala mía Santa Rosa vayamos Mi niña de corazón Si no aguantas calentón mala mía La mala varita Soy una tenita Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta la nueva Gabriela Mista Una puta cómica soy una terrorista Cuando cierro un viso lo dejo desde la pista Te dije que no cabrón no me incita Están en la fila pero no están en la lista Dale vista explotame la pista I'm on the top shelf I'm such a bombshell Todo el mundo cree que del dorado soy la chel Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel Perdí en el bar soy yo pa y pastel La muñeca la abrazo a estos model de mater Si no quiero contigo no me tires a mi cel Hello yo soy villana mucho gusto yo me apel La Jennifer la Aniton aquella la Rachel Una vampireza soy una sanguinaria Carmina la de tiria soy inmune a tu plegaria Yo soy la principal y tu la secundaria Yo soy la principal de esta secundaria Yo soy la jefa y tu eres la secretaria No estas a nivel pa ser mi adversaria Mira como habito que esta mi la indumentaria A mi no hay vacuna soy como la malaria Apunto a entrar en un estado de psicosis Wow 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 no estoy fuerte de tu fosis Yo coro contigo negativo estoy fosis Yo solo te busco cuando quiero mi dosis Alejo bizarro Es que tengo una diablona y una angélica Cuando llego tu ladapa se pone en histérica No estas a hacer rojo porque es el que replica Tenemos un truchito le cambiamos la estética Yo tengo una diablona y una angélica Cuando llego tu ladapa se pone en histérica No estas a hacer rojo porque es el que replica Tenemos un truchito le cambiamos la estética Omar algo anda mal pero esa wachata bacana En la que ande haciendo macana Tendo afilado fricatana Rompimos todos los parties de la noche a la mañana Que ya paso el año pero tengo el 22 Ránchame a la china conjunto despertivo Dale morro chau y lave que yo te motivo Dicen que van bien ganando pero eso no es mentiro Y esa quiero que quita gata nalgona Se me fuma y toma Después de la gira nos vamos para el matone El menor marrocho a la chata a la discona En el vivo con mi hermano y un par de masones Ve cañate Nos vamos de acaturrita ponete picha y no recataste Inventábamos hasta la mano loquita y nadie que la recataste Nos pegamos por si bajo pero si la montamos hacemos desastre Salimos afuera del par y la wachata me dice menos la mataste La clandesa es pica sola como ese coco Le meto mano a los juvenes baila barro pone bajo las flotas Vamos sacando cuentas y somos nosotros Todavía las cocinas siempre está cortando mamón con la foto Es que tengo una diablona y una angélica Cuando llego todas las actas se ponen histéricas No estabas el rojo porque ese que replica Tenemos un truchito le cambiamos la crítica Tengo una diablona y una angélica Cuando llego todas las actas se ponen histéricas No estabas el rojo porque ese que replica Tenemos un truchito le cambiamos la crítica Segundo meneíto está el venga cabecet Ajá Para empezar debigo a cantar El nuevo meñahito que de Panamá Adora esa gente Ya que estaba presente pero escucha mamacita Ponte en ambiente Ah El, el mañahito El, el mañahito El, el Mañahito El mañahito Es ahí 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 Allí, 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 el meriñadito. Allí, 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 el meriñadito. Allí, 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 el meriñadito. Allí, 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 allí. ¡Yery! Para empezar, de bingo a placar, el nuevo meriñadito verde, Panamá. Adora a esa gente que aquí está presente, pero escucha mamacita, ponte en ambiente. Andorra Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.